La idea es empezar hablando de una reflexión sobre la relación entre la universidad y la ciudad, o primero el papel de la universidad en su relación con la ciudad. Y partiendo de aquí, esto lo hará la profesora Marta Gutiérrez, planteamos dos posibles aportaciones, una que es más una visión global desde la sociedad urbana y cómo encajan las dinámicas globales en lo que está pasando en la ciudad de Salamanca, que lo haré yo, soy Luis Mena, otra más centrada en los procesos de intervención en el territorio, que es algo en lo que se trabaja en muchos de los grados de esta facultad, que lo hará la profesora Sáenz Herrate, y finalizaremos con una percepción más concreta, más pegada a un territorio concreto, un poco como contraste a esta visión desde la Academia, que la hará Emiliano Aérez. El título de mi presentación o de esta pequeña charla es quizá un poco grandilocuente, porque es la relación de la universidad con la ciudad, específicamente con la ciudad de Salamanca, y en estos diez minutos difícilmente voy a dar una respuesta satisfactoria a esta cuestión, que es una cuestión compleja y demás. Pero simplemente sí que me gustaría lanzar algunas cuestiones a modo de reflexión, a modo de debate, sobre la manera específica en la que la universidad de Salamanca se relaciona con la ciudad de Salamanca y viceversa. Yo voy a hablar un poco, me han pedido que hable un poco de la idea de, bueno, y vosotros y vosotras que estéis aquí formándose en la universidad y que mañana vais a salir al mercado laboral, pues qué se va a esperar también de vosotros, ¿no? Y cuál es nuestra misión en la formación de estudiantes dentro del campo de las ciencias sociales, que mañana van a tener que estar ahí, en ese territorio, en esos barrios, en esos entornos, trabajando por esta idea de cambio y de mejora, ¿no? Yo creo que todos y todas estaremos de acuerdo que sin personas ni hay ciudades, ni hay pueblos, sin cuidar las personas. A mí me parece increíble que cuidemos más al turismo que a las personas que están viviendo en la ciudad.